Vamos con un corredito bonito por ahí, a lo de los temas bonitos Salmo es, suéltala compa Mario dice Si sabes que es un petate y un jacal de prosacate, bebe el agua de la noria Un rancho sin carretera, rodeado de pura sierra, te imaginarás la historia Así es como yo he vivido, feliz con lo que he tenido, de comer no me ha faltado A veces algo sencillo, un café con un bolillo, pero he sido afortunado Soy el pobre más rico del mundo, aunque muchos lo vean diferente Orgulloso de ser campesino, soy humilde y no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero, sino aquel que valora a su gente Unas cosas cambiarían, llegó la tecnología Se hizo cada uno, lo barato Cambias tú, bajas por horneas, trocas por cuaco de silla Y por luz del aparato Diferente, hoy te miro a mi rancho, ya son calles donde eran caminos Cambio todo, pero no mi gente, aquí tengo los mismos amigos Si me toca elegir otra vida, yo quisiera nacer donde mismo